Hola a todos y amas al canal, para los que no conocéis me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. En el día de hoy vamos a hacer este top de ganchillo, es un top corto de manga larga que ahora justo están en tendencia, vamos a hacer dos versiones para que todo el mundo encuentre un top a su estilo, es un tutorial super fácil de hacer ya que se hace con tan solo dos puntos, el punto cadeneta y el punto alto o varilla, de verdad es super fácil así que no me río más y empecemos con el vídeo. Para hacer el top necesitaremos lanas, en mi caso utilicé cinco de diferentes colores y texturas, unas tijeras y un ganchillo, yo utilicé un ganchillo del 4,5 pero esto dependerá de la lana que uséis y de cómo de suelto queráis que quede el punto. Para empezar haremos 66 puntos cadeneta, para hacer un punto cadeneta debemos dar la vuelta a la lana con el ganchillo, coger hebra, pasarla por la lazada, coger hebra, pasarla por la lazada, coger hebra, pasarla por la lazada y así sucesivamente. Si queréis la manga más ancha o más estrecha podéis cambiar el número de cadenetas teniendo en cuenta que éste debe ser múltiple de tres. Una vez tengamos la base hecha haremos un punto cadeneta para subir y haremos una hilera de punto bajo. Para hacer el punto bajo pasaremos el ganchillo por la hebra izquierda de la cadeneta, cogeremos hebra, la sacaremos, volveremos a coger hebra y la pasaremos por las dos lazadas. Pasaremos el ganchillo por la segunda cadeneta, cogeremos hebra, la sacaremos, volveremos a coger hebra y la pasaremos por las dos lazadas. Una vez tengamos hecha la hilera de punto bajo haremos dos puntos altos para subir, giraremos la pieza y empezaremos a hacer la rejilla. Para hacerla haremos dos puntos cadeneta de separación, cogeremos hebra, entraremos en el tercer punto, sacaremos hebra, volveremos a coger hebra, sacaremos dos, volveremos a coger hebra y sacaremos las otras dos. Haremos dos puntos cadeneta de separación, cogeremos hebra, entraremos en el tercer punto, sacaremos hebra, volveremos a coger hebra, sacaremos dos, volveremos a coger hebra y sacaremos las otras dos. Cuando tengamos hecha la primera hilera haremos dos puntos cadeneta para subir, giraremos la pieza y seguiremos haciendo la rejilla. Las siguientes hileras serán más fáciles y rápidas ya que no debemos de estar contando constantemente dónde está el tercer punto, simplemente hacemos el punto alto encima del de la hilera anterior. Para cambiar de color cortaremos la lana, tiraremos de la hebra para deshacer el lazo, anudaremos el nuevo color, pasaremos el ganchillo por el agujero de la malla, cogeremos la hebra y haremos los dos puntos cadeneta para subir. Ahora iremos haciendo la malla hasta tener el largo de nuestro brazo, en mi caso hice 46 hileras que son unos 60 centímetros pero esto dependerá del largo de vuestros brazos. Una vez tengamos las dos mangas hechas toca hacer los dos rectángulos. del cuerpo, para empezar haremos una hilera de cadenetas del mismo ancho que nuestros hombros, en mi caso 75 puntos, haremos un punto bajo en cada punto cadeneta, haremos una hilera de malla, haremos dos cadenetas para subir y, a diferencia de las mangas, a las hileras impares haremos tres puntos altos en cada agujero de la malla sin ningún punto cadeneta de separación. Realmente es un cambio muy sutil pero este primer top me apetecía que quedara con más cuerpo, menos agujereado. Para montar el jersey cogeremos las dos piezas del cuerpo y con aguja hilo las coseremos por los hombros. En mi caso cosí 10 centímetros a cada lado, una vez hecho colocaremos las mangas a cada lado asegurándonos que el centro de la manga coincide con el del hombro y lo coseremos. Finalmente doblaremos el jersey por la mitad tal y como estáis viendo y lo coseremos por las mangas y los lados. Gracias. I thought I found Oh oh she's mine Lo�칠까 달렸던 나 Let's just take it slowly No, 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 no I'm looking at the moment I'm looking at the new one Go anywhere you want to Aunque el primer top me gustó mucho decidí hacer una segunda versión Esta vez utilizando un ganchillo mucho más grande del número 9 Y haciendo la rejilla tanto en los brazos como en el cuerpo En pantalla tenéis toda la información necesaria por si queréis hacerlo parecido ¡Suscríbete al canal!